Este 21 de mayo y por primera vez desde Montevideo, Uruguay, Invictus Deluxe celebra una nueva velada con una cartelera estelar de lujo. Los más grandes exponentes del país mostrarán toda su garra charrúa, culminando con un electrizante duelo internacional de MMA por el título Invictus Deluxe. Todos queríamos tener Invictus en Uruguay porque era la plataforma que nos iba a mostrar al mundo. Creo que el nombre ya de la marca de Invictus Deluxe, estás levantando el deporte enormemente. Sin duda va a ser el mejor evento del año. Reconocido ya a nivel latinoamericano, todos queremos estar ahí. ¡Tenemos acción! No queda duda que va a ser una de las peleas más duras de las noches. Mucha gente que me ha cruzado me ha dicho también que piensa en eso, así que estoy esperando ese 21 de mayo para darle un buen show a la gente. Nico es un peleador de todo terreno, en el campo que se desarrolla la pelea. No abata los problemas. Es un rival duro, lo conozco. Miedo ya, lo dejé hace tiempo. Esta oportunidad él sabe que es muy buena para él. Se va a enfrentar a un rival con nombre acá en Uruguay. Yo voy a hacer mi pelea, tratar de llevarlo a mi juego. Él no quiere ser rival, no cae. Él no quiere que le pegue, no le pegan. Es aguerrido. Hace tiempo que me di cuenta que no estoy peleando con nadie. Estoy compitiendo conmigo. Quiero invitar al fundador de la compañía, al señor Martín Wottenberg. ¡Qué lindo cinturón! Queremos decir que el primer cinturón de la franquicia lo va a disputar el señor Ever Pereira. La verdad que me sorprende y, bueno, es un orgullo. Al combate, eres invictos de luz. Pelea de fondo de Blanco Pereira. Arrendir de la mejor manera, dar el mejor espectáculo, dar la mejor pelea que se pueda. Sabemos que le gusta ir a la lucha, así que vamos a trabajar al striker para mantenerlo a raya. Y, bueno, si toca luchar, lucharemos. Estamos estudiando cuál es el punto débil, por dónde hay que entrar, qué trabajo hacer. Ever Pereira. Para ser mejor hay que pelear contra los mejores. Entonces, vamos a mostrarle al mundo, a Latinoamérica, lo que estamos hechos. Él tiene el objetivo claro y sabe lo que quiere llegar. Yo no tengo duda que va a llegar. Y, bueno, sí que es un rival duro, un rival digno para Nico. Termina antes. El cinturón en casa. Todo esto y mucho más desde Montevideo, Uruguay, en una velada única en la que viviremos grandes combates y la consagración del primer campeón internacional de Invictus Deluxe.